En la mañana de este jueves, tuvo lugar una firma de convenio entre la Cooperativa Universitaria y la Asociación de Padres del Centro Regional de Educación para el inicio de la Escuela de Fútbol de Salón. Valioso e importante entendimiento en el ámbito deportivo para que los hijos de socios de la Cooperativa Universitaria Sucursal Encarnación y los alumnos del Centro Regional que componen la Alemana, la Clementina, el Centro Regional propiamente dicho, más hoy también la Morínigo, se han beneficiado con una escuela de fútbol por un tiempo realmente indefinido, donde queremos desarrollar los talentos y las capacidades de los chicos. Más orgullosos de poder firmar este convenio con una institución tan querida y tan a la vanguardia, verdad, porque realmente nuestra institución sigue creciendo y nuestros chicos siguen creciendo y nosotros estamos orgullosos de eso. Por eso hoy en día la Cooperativa está firmando este acuerdo para que también los hijos de los socios puedan venir a usufructuar estas instalaciones y poder salir fortalecidos de eso, porque todo deporte ayuda al fortalecimiento de nuestros niños. Realmente yo creo que es muy importante lo que hoy nuestra cooperativa hace en nuestra sociedad con respecto al deporte. Va a ser sin costo para todos los chicos que quieran venir a formarse deportivamente. Se tienen que inscribir los hijos de socios en la cooperativa universitaria, en la Secretaría del Comité Regional y los alumnos del Centro Regional, aquí en la oficina de APACRE, a partir del día lunes 15, requisito único, fotocopia de cédula y un número de teléfono de una persona responsable del chico que va a venir a la escuela. Con este convenio, alumnos de esta institución educativa e hijos de socios de la cooperativa podrán participar de las actividades formativas de la modalidad deportiva mencionada de forma gratuita.